Yo me voy a la lamera y aquí me pongo a cantar No se olvido de cantar, no se puede acordar No se puede acordar, el amor me confesó Yo me voy a la lamera y me alegro de conocer No se olvido de cantar, no se olvido de cantar No se olvido de cantar, no se olvido de cantar de la bola, va cantando con mi cabello, y en los besos de la vida, se va perdiendo en el baile, en el salio de la bola, pasa junto a tu ventana, y despierta a la luz de la mañana. Yo me quito los zapatos, cuando te encuentro dormida, yo me quito los zapatos, mi beso y te encontro, delante de tu mano, me está dando, si yo me quito los zapatos, mi beso y te encontro, y estas son las cosas de querer, no sabemos nunca como son, nadie las acaba de entender, según dijo el salio, sabroso, y ni te lo mismo en tu acuerda, que es el y cuando acabé, y luego empieces a llorar, sin suerte ni no, porque, porque se me caí en la prueba, y esas son las cosas de querer, contigo, cuentando, quiero contigo, y si te encontro, me quito los zapatos, con mi cabello, se me caí, en mi cabello, se me caí, en mi cabello, ¡Gracias! ¡Gracias!